¡Suscríbete al canal! Y hoy quiero hablarte de la importancia de los animales en las leyendas de Euskal Herria y en los Pirineos. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? En la mitología vasca tienen particular importancia diversos genios que adoptan figuras de animales, principalmente de caballos, de toro, sesengorri, de vaquilla roja, beigorri, de carnero, de oveja, de macho cabrío, de cabra, de puerco y de perro. Habitan generalmente en los antros y su función se limita a ser guardianes de tales lugares. No permiten que alguna persona penetre en su habitación. En ciertos casos secuestran a jóvenes que han sido objeto de alguna maldición y las retienen como cautivas en su morada subterránea. En la época romana debía de estar tan extendida como hoy esta mitología, pues hemos hallado en las cuevas de Isturich, de Santimamiñe, de Sagastigorri y de Cobairada monedas romanas que, de acuerdo con la costumbre de aquel tiempo, habían sido lanzadas a tales lugares para lograr la protección de los genios cavernarios. No será ocioso recordar que las mismas figuras que la mitología vasca sitúa en las cavernas aparecen pintadas y grabadas por los hombres de la época madaleniense y anteriores en las paredes de algunas cuevas de nuestro país. En la literatura oral del pueblo vasco se alude frecuentemente a genios que habitan en los antros. El de la sima de Obanchun, Berastegui, aparece el siguiente relato. En un caserío de Berastegui llamado Echoinberry, el criado y la criada del mismo tenían costumbre de retirar al establo al anochecer una yegua que enviaban diariamente a pacer a la montaña. Quien primero la encontraba volvía montado sobre ella. Un día, en que la criada fue la primera en verla, dijo al criado «He ahí nuestra yegua negra» y corrió a acariciarla y luego montó sobre ella. Al momento, la yegua se dirigió hacia la sima de Obanchun y se introdujo en la misma con su jinete. El criado se acercó al borde del abismo, mas no vio nada. Decía entre sí «¿Qué yegua habrá sido esa?». Volvía a casa aterrorizado cuando halló en una hondonada a su yegua, a la verdadera yegua de Echoinberry. Mucho tiempo pasó desde que desapareció la criada de Echoinberry. Ninguna noticia se tuvo de ella hasta que un día aparecieron en la fuente de Turran su sortija y sus pendientes. Es posible que el relacionar a los genios de las cuevas con figuras animales tengan mucho que ver con las pinturas prehistóricas en ellas halladas y que parecen ser exponentes de antiguos cultos. De todas ellas, Santimamiñe, en Cortesubi, es sin duda la principal, aunque no la única. Puede decirse que sus pareceres contienen todo un pequeño catálogo de zoología, pues en ellas hay dibujadas 19 bisontes, un toro, 5 caballos, 3 cabras montesas, un ciervo, un oso y un jabalí. Tal es el caso de la vaca que vive en la cueva de Lesia, al pie del monte Asuri, en Sara, la misma caverna donde, según se menciona, tenía su residencia Echai. Tal como se cree en la zona, dicha vaca suele trasladarse por un conducto subterráneo hasta Echalar, en Navarra. Dice una leyenda que, habiéndose metido en dicha cueva, una madre y una hija, para buscar estiércol de oveja o de ave, escucharon un estruendo de esquilas, como las que empleaba el ganado vacuno. Pero como no vieron animal alguno, marcharon muy asustadas, prometiéndose no volver jamás a aquel lugar. Existe comunicación, asimismo, entre la mencionada Sima de Agamunda, en Ataun, y la conocida del caserío Andraliseta, en el barrio Ergoone. Los espíritus de las cuevas se han mostrado otras veces en forma de aves, siendo la de cuervo la más característica, según dicen en Semaga. También se ha hablado a veces de misteriosas bandadas de buitres, sobre todo en la zona vizcaína de Orozco. Tales metamorfosis las localizábamos en los mismos sitios relacionadas con Mari. Sucede otro tanto con el carnero, animal que la diosa vasca emplea en ocasiones como almohada. La más frecuente metamorfosis observada en los espíritus subterráneos y también en Mari, es la de toro rojo y toro de fuego. Ya vimos como en Lesia, el maligno Echai, se transforma en toro para defender su antro, un ovillo rojo o Aache Gorri. Se relaciona esta creencia con Betisu, la vaca uraña o salvaje, que pastó libremente en las montañas de Euskal Herria. Porque Beigori, vaca roja, parece identificarse exclusivamente con Mari, como ya quedó dicho. Sesén o toros en general, que en su interior encierran un genio subterráneo, son conocidos a sí mismo en Vizcaya. En Gatica, uno de ellos persiguió una noche a unos vecinos que regresaban de Munguía. Fue en Pipaón, y según dicen, porque antes ellos habían insultado a una anciana. Por suerte, todo quedó en un susto. Más grave fue lo que les pasó a unos pastores de Murumendi, que tenían por costumbre reunirse los días de fiesta en la campa de Agaos, para divertirse bailando al son de sus rústicos instrumentos musicales. Uno de tales días, tres de ellos se entretuvieron en lanzar piedras contra una sima allí existente. Al instante, le salió de las profundidades Chahal Ghorri, ternero rojo, que les acometió furioso. Tal fue el susto que se llevaron, que los tres muchachos echaron a correr despavoridos. Pero uno moriría agotado al llegar a la sima de Agaos, el otro en el prado de Aralegui, y el tercero, tres días después, en su caserío de Urrestarassu. Tampoco deben arrojarse piedras ni a la sima de Ascahata, ni a la cueva de Usategui, encima de Urrestarassu, porque indefectiblemente aparece Chahal Ghorri, con tan fatales consecuencias como hemos visto. En ocasiones, el toro es de fuego o despide fuego. Cuentan, en la región de Orozco, que en la cueva Achulaur, del monte Ichine, vivía un dragón que atesoraba en ella todos los montones de oro que robaba. Al morir, lejos de aquella zona, algunos vecinos se acercaron para recuperar aquellos tesoros. No lo conseguirían, empero, pues un toro que lanzaba fuego por la boca, en la entrada de la gruta, les impedía el acceso. Decían que era el espíritu del dragón. Tiempo después, habiendo encontrado los huesos del difunto, aquella gente los llevaría a su antigua guarida. Desde entonces, el toro no volvió a ser visto y el oro pudo ser recuperado. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en Evox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcasts, Advoice y Amazon Podcasts. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Esta tendencia a relacionar a los genios de las cuevas con el espíritu de los difuntos se aprecia en otras muchas leyendas, que trataremos en su debido momento. Baste ahora reseñar que estas ánimas en pena tienen entre sí el denominador común de la permanente búsqueda de sus antiguas moradas. Otro toro de fuego mítico es el que incendió Bermeo como castigo divino por los malos hábitos de sus habitantes. Se cuenta que descendió desde el Monteburgo, portando fuego en cuernos y cola. Como de fuego, era el toro que Nataun persiguió a cierto vecino que acababa de cometer actos sacrílegos. Leyendas que nos vuelven a poner en la pista de que el cristianismo también hizo de las suyas en lo referente a espíritus con forma de vacuno. No es infrecuente tampoco que tales metamorfosis zoomórficas sean de caballo, Saidi. Una chica de Berástequi, en Guipúzcoa, tuvo ocasión de verlo. Ella, en cambio, no volvería a ser vista jamás. Fue cuando, confundiendo a su caballo por otro que pastaba en un prado, se montó en él. Al punto, el animal comenzó a galopar como loco, internándose en las entrañas de la caverna donde tenía su morada. Que la mentalidad cristiana ha influido decisivamente en la formación de leyendas referentes a los espíritus de las cuevas lo demuestra un relato de Tardet. Al pie del monte Awuski existe la denominada cueva en la cual habita un genio que se ha manifestado a veces en forma de caballo. Cierto domingo, dos hermanos cruzaban el puerto de Awuski, pero uno había oído misa, mientras que el otro no la había hecho. De pronto, apareció un caballo blanco que, procedente de lo alto de la montaña, vino a detenerse junto a los muchachos. Sin pensarlo dos veces, el que había oído misa lo montó y comenzó a arrearlo, pero el caballo no se movió. Montaría entonces el otro hermano, el que no había pasado por la iglesia, y gritaría ¡Arre, diablo! Al punto, el animal empezó a galopar velozmente, levantándose por los aires rumbo al esargibile. El asombrado hermano que quedó en tierra escucharía como un extraño eco ordenaba al caballo ¡Llévate también al otro! A lo que otro eco respondió ¡No puedo, que ha oído la misa completa! El muchacho que se llevó al caballo blanco apareció muerto tiempo después en la cueva. Iría un cura entonces a la caverna para recoger el cadáver, para lo cual lo hizo como la ocasión requería y acompañado de un numeroso grupo de gente. Mas aunque recitó las oraciones correspondientes y asperjó el cadáver con agua bendita, no lograría levantarlo del suelo. Parecía que estuviese pegado a él. Se buscaría entonces otra solución, cristiana, por supuesto. Un hombre colocaría en la faja a su hijo de 16 años una argaisaola, espiral de cera bendita, encargándole. Toca al muchacho que está muerto en la cueva y entonces podrán levantarlo. Efectivamente, así sería. Pudieron sacar al difunto sin problema. Aunque oirían otro extraño eco decir ¡Maldición! Esa cera bendita en la faja fue quien se lo llevó, no el agua ni las bonitas oraciones. En ocasiones, el animal elegido por los espíritus para aparecerse ante los hombres ha sido el perro. En Berris, en Vizcaya, alguna leyenda se refiere a un extraño genio disfrazado de Khan. Que lo mismo, un día se muestra representando a un difunto, como al día siguiente participa en un banquete nupcial. En Mutricu, son dos los perros que salen a la plaza a asustar a los noctámbulos. Mientras tanto, en la caverna de Olanoi, según una creencia de Beishama en Ipuzcoa, Shapar, perro, defiende su antro a dentelladas. Sin duda, el más conocido de todos los perros que representan a un genio es el denominado Susidun Chakurra, el perro de la tea, que aparece en una popularísima leyenda de Ochandio. Según refieren, existió antiguamente en Baracaldo un misterioso perro que con una tea encendida en el hocico hacía su aparición la noche siguiente al fallecimiento de alguien. Mas si algún mortal lo sorprendía, escapaba corriendo y desaparecería en el primer río, arroyo o charca que encontrase. En cierta ocasión, un hombre logró retenerlo, empleando procedimientos cristianos, y pudo enterarse de que el perro era en realidad el alma de un difunto que, habiendo robado a su vecino en vida, había muerto sin confesión y se había condenado. Tras complacer al difunto en algunas peticiones, el perro desapareció para siempre. Tales metamorfosis míticas en alguna leyenda vizcaína se han producido en forma de pequeños cerdos. Son los llamados yelchus o irachus, cerditos repugnantes que a la caída del sol salían de las profundidades en el antiguo camino entre Bermeo y Mundaca, en busca de viajeros a quienes devorar. Una versión más literaria se refiere al fin de los irachus a manos de un grupo de valientes vermeanos. Estos curiosos genios aparecen localizados en Cortesubi con el nombre de yelchus. En este caso, los cerditos, menos peligrosos y sí, en cambio, más traviesos, persigen a los viajeros por montes, bosques y barrancas para dejarlos rendidos en el punto donde comenzará la persecución. El du nazazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditudezagun den bora, gure begiradan. Orain artez dut aurkitu, haba unerik onena, haitortzeko besten, aurrean niretzat, zu izan zarena. Eskutuko zaindaria, itxasargia bidean Babestu nauzu beharizan dudanean Inorkes bezela, zurekin lo hartzen nuen Nire egun iunetan, zurekin ametxe gindu Gaur gauean Hel duna zazu eskutik, soik zudakizu bezala Gelitu dezagun denbora, gure begira dan Ta saidazu belarrira, deste behin meze dezamama Zure bihotzaren zati bandera man godu bala Zure begi urdinetan, islatu dira nireak Mundu aldatzen ikusi dugu batera, hainbeste urtetan Baina orainu lertzen dut, betirako ezgarela Abesteu zuretzako da, abuela maitea Hel duna zazu eskutik, soik zudakizu bezala Gelitu dezagun denbora, gure begira dan Ta saidazu belarrira, beste behin meze dezamama Zure bihotzaren zati bandera man godu bala La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!